... No, 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 no. Sí, a la vez que sí que me da que volviste aquí. No, no, no. Ni vemos en la noche. ¿De la cámara que veo de aquí? ¿De aquí no vamos a caer nada? No, joder, pero yo no enfocaré a los... No, joder, pero yo no enfocaré a los... No, aquí quiere poner fuerte. Ya es... ¿Qué es lo que me dejó, Juan? ¿Cuántos eran los...? ¿Qué es lo que me dejó? No te callas, Juan. ¿No te callas, Juan? ¿No me dejó? Tú me dejó la foto, ¿no? ¿Eh? ¿Puedo haber mandado de pasar? Sí, me lo mataré, ¿eh? Sí, me lo mataré, ¿eh? Sí, me lo mataré. ¿No me dejó? ¿No me dejó la foto? ¿No me dejó la foto? ¿No me dejó la foto?